Hola a todos, aquí Rago en el siguiente capítulo de Let's Play Pokémon Oro Heart Gold. La verdad es que me siento algo mejor, pero me sigue doliendo un poco la garganta, así que todavía no he podido hacer FaceRide. En fin, ¿no? Me acuerdo que fue lo que hicimos en el último episodio. Sí, vale, gané una medalla. ¿Algo más? ¿Me enteré de dónde tengo que ir ahora? Tenía que ir a la central eléctrica, ¿no? Aquí vive la copiona... Ah, mi garganta. Aquí vive la copiona, una chica que es un as de las imitaciones. Es capaz de hablar con la voz de cualquier persona y confundirte. Hmm, eso me suena de algo, pero no sé de qué. A mi hija le gusta imitar a la gente, por eso la llaman copiona por el barrio. Mi hija es algo curiosa. Aunque consiga hacer amigos, como no pare de imitarlos, todos huyen de ella y está siempre muy sola. Pobrecilla. Si este Pokémon ya estaba aquí en Rojo Fuego, seguramente sería un Chansey. Eh, información estúpida y completamente innecesaria. ¡Guau! ¡Creció! Bastante. ¿Te gustan los Pokémon? ¿Cómo sabes cuál es mi voz? No has podido oírme. Y oh, Dios mío, Faye, ¿puedes dejar de sonreír de esa forma? No, yo solo preguntaba. Eh, qué rara eres. ¿Cómo? ¿Que no imite? Pero si es mi afición favorita. Vale. ¿Es un Clefairy? ¿O no? No, es un Pokémon muñeco Clefairy. No sé quién se lo ha podido regalar. En fin. Creo que hacían referencia a eso en la segunda generación, pero aquí parece que como que pasan. Pues vámonos. No, espera. ¿Esto qué era? Ah, esto era lo de la estación del Magneto Tren, ¿no? ¡Guau! No la recordaba así. ¿Magneto pase? Yo sí. Ah, me das uno. No. Perra. ¿Me das un Magneto pase? Magneto Tren es un tren de alta velocidad que utiliza energía electromagnética para desplazarse. Pero sin electricidad no es más que un montón de chatarra. No, sigue siendo un montón de tecnología, pero sin poder funcionar. Que algo no esté en funcionamiento, no lo convierte en chatarra. Si yo ahora desconecto a mi ordenador, no se convierte en chatarra. Antes de que se construyera la estación, allí había una casa en la que viniera una niña a la que llamaban Copiona. ¡Murió! Y lo que hemos visto hasta ahora era un fantasma. ¿Veis? Así se forman los creepypastas de Pokémon. ¡Oh, menudo problema! El generador de la central de energía no funciona y no tenemos electricidad. ¡Así no podemos poner en marcha el Magneto Tren! Idiota. Haber utilizado imanes. Porque así no tendríais que usar una corriente eléctrica. ¡Sí que es viable! ¡Dejadme en paz! En fin, ¿qué? ¿Tienes sed o algo? ¡Eres de Yoto, ¿verdad? ¡Sucios inmigrantes! ¡Vete a tu madre! Perdón. ¿Qué opinas de Canto? Es bonito, ¿no crees? ¡Por eso has venido aquí a robarme el trabajo! Hay gente que piensa así. Son idiotas. ¿Dónde estoy desavistado? ¿Ya has estado en Ciudad Celeste? Las vistas desde el Cabo son preciosas, ¿verdad? Es un lugar muy frecuentado por parejitas. ¿A ti te gusta...? ¡Oh, Dios mío! Encima ahora me está tirando los tejos. ¡Dios! ¡Guárdese eso! ¡Perdona! Demasiadas preguntas, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Este es el señor que suele alabar el tamaño de mi pene. Así... ¡Oh, se ha ido de aquí! ¡Qué pena! ¡Ah, y siento que una siniestra sombra se cierre sobre ti! Tranquila, es fey. Es mi Pokémon. Lo capturé hace ya meses. ¡No me esto para protegerte! Amuleto. Uy, ¿eso qué hace? Corrías un grave peligro, pero ahora estás a salvo. ¿Qué hacía Amuleto? No me acuerdo. Creo que era un objeto que disminuía los encuentros o algo así. Si lo llevo el primer Pokémon del equipo, reducirá la probabilidad de que se acerquen Pokémon salvajes. Sí, era lo que me parecía. Eh... A mi abuela le gusta protegerse contra supuestos malos espíritus. Perdona si te he asustado. Nah. ¿Tú has visto el monstruo que me acompaña? No me asusto fácilmente. Vale. He de imaginar que el señor de la guardería murió. O que lo detuvieron por alabar el pene de los niños que le dejaban Pokémon allí. Tienda de bicis de Ciudad Celeste. La primera tienda de la cadena. Oh, entonces la otra también forma parte... ¡Wow! No tienes nada. Estás en quiebra. Por culpa de los inmigrantes. Oh, Dios. No quiero empezar a hacer chistes sobre eso. Hace tiempo un joven montaba en una de nuestras bicis y gracias a él se volvieron muy populares. Como nos las quitaban de las manos, decidimos aprovechar el tirón y abrir una sucursal en Ciudad Trigal. Pero entonces esa tienda se llevó toda la clientela y aquí ya no viene nadie. Sabes, igual si bajaras un poco el precio de tus bicis que cuestan millones de poquedólares, la gente las compraría. Lo único que vendemos ahora son bombas de aire. ¿Quieres una bomba de aire? No, pero no. Tendré que suicidarme. Bien. A lo mejor deberíamos empeorar flotadores. No, no, prefiero que te suicides. Eso por intentar hacerme pagar un millón de poquedólares por una puñetera bicicleta. ¿Para qué entro en la tienda si no tengo nada que decirle a nadie aquí? En fin. Encontrarás muchos entrenadores de camino hacia Cabo Celeste. ¿Quieres saber cómo son en comparación con otros entrenadores? Misty es la única persona de la ciudad capaz de vencer a los entrenadores del Cabo Celeste. ¿Son los del Puente Pepita? O los que ya estaban arriba. ¿En este juego había Puente Pepita? O sea, el puente tiene que estar, pero ya sabéis a qué me refiero. Parece que finalmente se decidieron a hacer esta ciudad manejable en cuestión de a dónde ir. Oh, y hasta quitaron el arbolito y todo. La verdad es que era bastante estúpido eso que se habían montado antes. Aunque si lo piensas, igual era alguna especie de protección. Seguramente eran las barricadas desde lo de la guerra. Sí, voy a seguir empeñado en que hubo guerra aquí. El Cabo que está al norte es ideal para una cita ciegas. Es tan romántico... ¡No me interesa! ¡Fuera! ¡Oh! Vale, no me lo he esperado. Ah, esto me molesta. Y me molestó también en el... En el original. Ah, me habría gustado que la cita que tuviera... En fin, da igual. ¿Eres entrenador? Sí, por supuesto que lo eres. ¡Vincinos a los seis para ganar un fantástico premio! ¿Por qué no estáis en el puente? ¿Lo conseguireis? Por supuesto. ¡Soy campeón de la liga! Nadie puede vencerme ya. Esto va a volverse en mi contra en algún momento. ¡Guau! 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 ¡Patético, colega! O sea, capturaste un Odish ahí atrás y lo subiste 40 niveles sin evolucionarlo ni nada. Shine no tiene nada que ver con eso. Vale, Shine era utilizable aunque fuera débil. Un Odish no. En fin. Voy a imaginar que estos dos de aquí atrás también eran entrenadores y tendrían un combate doble, que siempre volan. ¿Qué quieres? Hemos venido para estar tranquilos. ¿Te importaría dejarnos en paz? ¡Oh! En fin, sigan sobeteándose. ¡Guau! El puente ahora es... ¿De oro? Las manillas están como súper brillantes. ¿Por qué hay una...? ¿Qué hay con esa única, solitaria piedra ahí arriba? Nunca vi... Ah, otra ahí. O sea, se repiten. Tío, canta mucho. O sea, si hubiese varios tipos de roquitas de esas que se fueran desperdigando y tal, vale. Pero todas seguidas una detrás de otra a medida que se baja... Nunca me había fijado en ellas hasta ahora. Son bastante patéticas, la verdad. En fin. En segundo lugar voy yo, en guardia. ¿A qué gran peligro me enfrentaré esta vez? Sí, voy a dejar de preocuparme, creo. No sé, supongo que a medida que vayamos avanzando irán siendo más peligrosos, pero... Ojalá esta vez me dejen unirme al Team Rocket. Ya que la última no. Bien. Parece que tiene bastantes PS, tardó un buen rato en terminar. ¿Sabéis que es odioso? Cuando estás luchando contra un Blissey y te lo cargas de un golpe. Oh, Dios mío, tarda dos horas en vaciarse la barra de PPS... Digo, DPS. ¡Ridículo! En fin. Pero aquí no pasa eso. El tiempo está en mis manos. ¿Cómo he podido perder? Pues siendo increíblemente más lenta y débil que yo. ¿Qué esperabas? Ahora saldré volando y haré un glitch. En fin. No adelantemos acontecimientos. Soy el tercero y no será fácil. ¿No será fácil ser el tercero? ¿No será fácil enfrentarse a mí? ¿Qué es lo que no será fácil? ¿Cerrar esa mochila que se te está abriendo? Más bien una bolsa. La mochila tiene que tener dos cintas y llevarse la espalda. Para ser cotidiana mochila. Al menos os creo. ¡Muere! Muy bien. Estoy pensando en cambiar de Pokémon porque si no... Se va a llevar toda la experiencia, fey. Vale. Tengo dos Pokémon en el 49. Los voy a entrenar a ellos ahora. Especialmente a Norit porque la voy a necesitar en el gimnasio que viene después. Bien. He hecho lo que estaba en mis manos. No me arrepiento. Seguro que no te arrepientes de haber venido porque... Es que ni me hiciste nada, colega. Son para... ¿Por qué? Es que es raro. O sea, te hacen entrenar para la liga, todo el rollo. Y entonces de repente tienes un montón de entrenadores que no te llegan a la altura del betún. Es ridículo. ¿Quién puede vencerme ahora? Los niveles no están mal, vale. Durante toda la aventura siempre hay entrenadores con menos nivel que tú. Pero podrían darle mejores Pokémon y mejor inteligencia artificial. No sé, es que... Es muy patético. A estas alturas ni siquiera los líderes de gimnasio son un verdadero problema. Ya lo visteis antes, los líderes de gimnasio ahora deberían ser mucho más difíciles de lo que son. Especialmente teniendo en cuenta que el juego aumenta. Deberían tener más nivel y deberían tener un Pokémon más cada uno. En fin. Suerte que tenía vista corta, que si no, no me habría dejado llegar tan lejos. Yo soy... Hostia, era un tío. No me sabe que era una tía. Yo soy el cuarto, te machacaré. Pero le dejo la voz. Porque soy un cabrón. Un cabrón. Oh, tiene un Pokémon que... ¡Wow! Vale. Ese es un Pokémon fuerte, pero... Por desgracia, para ti no tiene nada que hacer con la mía. ¿Qué vayos ha sido eso? En fin. Debes saltar a la garganta irritada e intentaba hacerla de... Ah, me sale mal. He intentado hacerlo de respirar hacia adentro y que suene raro, pero como tengo la garganta irritada suena aún más raro. Mola. Voy a estar haciendo eso todo el episodio. Soy imbécil. Soy Batman. Au. Oh, joder, qué dolor de garganta, tío. ¿Por qué he hecho eso? Soy imbécil. Sabía que me dolería y lo hice igualmente. Ah, cómo duele, joder. Me duele. Esto debería ser un combate doble, tío. No sé por qué no lo es. Yo soy... Ah, mi garganta. Yo soy la quinta. ¿No estás ya para el arrastre? Sí, me duele muchísimo la garganta y solo llevamos 12 minutos de vídeo. Y por último, en sexto lugar, yo. Pero te lo aviso, soy lo mejor. Ah, entonces es un combate doble, pero entonces no son seis combates, son cinco combates contra seis personas. No cinco combates contra seis personas cada combate, sino... Nah, dejémoslo. En fin. Iba a decir, parece que esta sí va a ser difícil porque tenía muchos Pokémon, pero no. Van y sacan Pokémon de nivel 38. Ah, Dios. Ya lo dije varias veces. Es mejor... O sea, es más difícil un solo Pokémon fuerte que muchos Pokémon débiles. Pero... Más experiencia para mí. Vale. Zasca. Trasca. Muere. Muere. Bien. Eh, 51. Guay. Velosom. ¿Otro Paras? Solo tiene Paras en su equipo. ¿Qué rayos? Velosom. Paras. Muere otra vez. Uh, 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 wow. No esperaba que el Velosom fuera a sobrevivir. Su especialidad debe de ser la de vez especial o algo. En fin. Me lo cargo de otro bola sombra. Y... Otra luz para este. Porque el tipo planta se lo carga... Oh, me paralicé. Qué mierda. En fin. Como decía, porque el tipo planta es débil al hielo. Y como estaba usando a luz... Dejé de paralizarme, coño. Digo, concho. No quería decir tacos. No sé por qué ahora de repente no quería decir tacos, pero no quería decirlos. Vale. Sí, no... No vas a hacer mucho con un Pidgeotto a estas alturas. Así que... Muere rápido. No soy tan cruel. Un poco sí, pero no tanto. Creo que eso siempre lo digo. Yo también he perdido. ¿Estás bromeando? No, no está bromeando. También ha perdido. En fin. ¿Tú me vas a dar el premio o qué rayos? No tengo nada que ver con los otros seis entrenadores. Ah, todo es acá de mi camino. Pero he esperado a que estás débil de tanto pelear para vencerte. Oh, sí. Porque seguro que eso funciona genial. ¿Sabes que habría sido genial? Que hubiera ido al centro Pokémon y hubiera vuelto justo... Pfff. Ja, ja, ja. Pórigan. Dios. Estás más muerto que yo que sé. Bomba Lodo. Pfff. No sé qué esperabas, tío, pero... No. O sea, no. No, sí. ¿Descansadio? Sí. De hecho, mi Pokémon está paralizado, pero es que eres una mierdecilla, colega. No hay nadie que no tenga un equipo capaz de derrotar a eso por cansado que esté después de pasarse la liga. ¿Tú eres el que me da el premio? Has tenido que luchar una vez más, pero has ganado. Como te mereces, el premio es tuyo. De hecho, no debería haber tenido que ganar ese último tipo, pero vale. Pepita. ¿Sabes? Después de verte luchar, me gustaría saber cómo me iría a mí. Ah, muy bien. Intenta el puente, Pepita. Déjame luchar contra ti. No es eso lo que deberías... ¡Vamos! La gente es estúpida en este juego. Y tu peinado es estúpido, ¿no? Guay. Vale. Tenía que haber cambiado ya. Voy a aprovechar para cambiar ahora. Venga. Y cambiemos. Wartortle. Guay. Me viene genial porque ahora iba a cambiar a Nolid. O al menos era lo que pretendía. Rápido. Muy bien. Un chispazo debería bastar porque Wartortle no es espectacularmente... Fuerte. Para ser una segunda evolución está bien, pero como Pokémon de combate no da más. Así que genial. Recordaba más enrollada la cola de Wartortle, pero vale. Charmeleon. Deja de recordarme que estamos en canto, vale. Ya lo sé. ¿Cómo reyos consiguen todos los iniciales estos cabrones? Ya nos hemos enfrentado a varios que tenían todos los iniciales. Igual se puso cabrón ese día y me tenía que dar los tres y fue en plan que le fastidien. Igual no me extrañaría. Pero en fin. Vale. También eso es una concepción que tenemos ahora por el anime. El rollo del doctor dando a elegir entre tres Pokémon al prota al empezar como si fuera algo normal. Pero en los juegos siempre se presenta como una eventualidad, como algo especial. O sea, Oak te lo daba para que te fueras y para ayudarte. De paso, no estaba planeado. Simplemente te estaba dando un Pokémon de los que él tenía por ahí. Elm fue algo parecido, pero lo de Elm ya sí que fue más estudiado. Fue más en plan para ayudarle con su investigación. Luego, en la tercera generación, aunque aún no lo hemos visto, eso fue un completo accidente. En la quinta también era en plan... Oh, ayuda a mi hijo dándole un Pokémon. Vale, se lo doy. No es como aparece en la serie, que es como que algo por la federación Pokémon o algo así. Con lo cual todos deberían tener alguno, aunque no sea así. Ha sido un combate fabuloso. Tú y tu equipo sois fuertes, de verdad. Así que, como decía, la concepción del anime del tema es bastante diferente. Oh, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? ¡Qué susto! Vale. ¿Has venido a ver a mi nieto, Bill? Está en Yoto, trabajando de... Hace algo con los PC. Por eso yo le cuido la casa. Mi nieto mencionó un Pokémon oscuro y redondo al que le crecen hojas en la cabeza. Si tienes ese Pokémon, ¿me dejas verlo? ¡No! No lo tienes, qué pena. No, te digo que no te dejo verlo. De hecho, no tengo a Odish ahora mismo, pero... Vale, ese tío, de hecho, es útil. Si le enseñas al Pokémon que te pide, te da una piedra relacionada con él. Por ejemplo, ahora me pedí a Odish, así que sin duda, una vez le enseñara a Odish, me daría la piedra hoja. O al menos era lo que hacía en la segunda generación. Como hay cosas que cambian, igual aquí lo que hace es darte otro objeto. Fijo que aquí hay algo de lo de buscaobjetos, pero paso de ponerme a buscar. No hay nadie aquí. What the fuck? Creía que aquí debería haber alguien, pero... Lo bueno es que tengo que ir primero al gimnasio. No sé, voy a ir primero al gimnasio. Esto me pasa por ir de adelantado yo. En fin... Qué lindo hoy, macho. Qué lindo. ¡Yuhu! Vale. Y primero me voy a curar. No vaya a ser que en realidad el gimnasio sí que esté listo y yo esté recordando cosas mal. O algo por la segunda generación y es distinto. Se repongan... B, 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 B. Vale, voy a cambiar el primero. Voy a poner a Nori. Muy bien. Mola porque ahora Faye es fuerte, por fin. Su defensa sigue siendo una basura, pero por lo menos ya es utilizable. Ya no es un lastre para todos. Pobre Faye. ¿Qué estaba diciendo yo? No, no, primero tenía que ir al gimnasio. Dios mío. Estoy disperso. Y esta vez no es culpa de la medicación que me olvidé de tomarla ahora, después de comer. Así que... Eso. ¡Sí, surf! En el original, en azul, me parece que en oro ya no, pero en azul sé que cuando estabas en el gimnasio de Misty le podías dar a la caña y pescar. De hecho, voy a intentarlo aquí. A ver si cuela... Una vez pesqué un Horsea. ¿Y? No. No creo que haya. Pero me gustaba aquello en azul. Todas las líneas de las sombras. Me encanta cómo se glitchea esta mierda. No hay niña de aquí. Esta debe de ser su agua. Si le echo alguna cosa chunga ahí, conseguiré que pierda el combate. Saboteo. El arte de los ganadores. Vale. Me gustaría ver si, como Misty ha salido, nosotros tampoco estaremos. Los entrenadores. ¡Ah! Sería genial que pusiera ganadores, Green, Red o algo así. Molaría verlo. Aunque también deberían salir más nombres. Lo cual también me hace pensar por qué en la primera generación solo se veían esos dos últimos nombres. Igual solo debía salir el último ganador. Entonces, como el último antes que yo había sido Green, salía Green. Y después salía lo mío. ¿Dónde coño tengo que ir? He venido hasta esta ciudad porque he oído que por ahí hay una cueva con Pokémon increíblemente fuertes. ¿Eh? Mi Zauri ha detectado algo. ¡Ah! ¡Rápido! ¡Zauri! ¡Zauri! No, no lo encuentro. Sí que hay algo por aquí, pero nunca lo encuentro. Es una... Creo que está en el agua. Tengo bici, ¿no? Venga, voy a ir en bici. Creo que esa no es la música que tengo que estar tarareando, pero me da igual. Venga, venga. Ahí vamos. ¡Oh, Dios! ¡La bici no es útil! ¡La bici no es útil! Bien. No voy a encontrar a Misty, ¿no? Igual es alguna mierda el emulador. Y por culpa de ella, ya no la voy a poder encontrar nunca. O igual es que la tengo que encontrar después de lo de la central de energía. Supongo que puedo ir a por lo de la central de energía. En fin. Adiós, ciudad celeste. Espero que se pueda encontrar, porque como no se pueda, estaré jodido. No me podré pasar el juego por segunda vez. Necesito todas las medallas. O sea, pasar el resto del juego. La gente no debería dejar la basura por ahí. Ah, qué basura. Pero fíjate al objeto que había a tu lado. Y que probablemente se te cayó a ti. Vale, todavía no es tipo tierra, así que puedo fácilmente con ella. ¡Ja! Fuck you. Bien. Raichu, de hecho sí. Creo que voy a cambiar a Dalalike, que también tiene que subir de nivel. Ese es Raichu. Es la pre-evolución de Leprechaun. ¡Dios! Es un Raichu hebre. Me mata que le corten la cola a las hembras. Es rarísimo. O sea, es en plan... Ahora vamos a hacer diferenciación por sexos. ¿Cuál es la diferenciación de las hembras en Pikachu y Raichu? Les falta un cacho de cola. ¿Por qué? Sigue con ello. No sé. Muy bien. Menos mal que no me paralice. Me di cuenta después de hacerlo. Edna. ¡Oh, perdí! Calle, señorita Carapapel. Bien. Ahorrar energía es importante, pero el entorno lo es aún más. ¡No! No lo es. El mundo es nuestro para destruirlo. ¡Ja, ja, ja, ja! Tampoco pienso eso. Por si acaso. Dale. He venido a explorar el túnel roca. No sé si realmente dijo eso, pero leí túnel roca y explorar, creo. No sé. El campista Fede. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues que se duche. ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, mierda. Chiste en gallego. Eh... Fede es apesta. En gallego. Entonces el campista Fede es el campista apesta. A que soy gracioso. Todos los chistes cuando se explican pierde la gracia. Mierda. Debí haber leído que Pokémon iba a aparecer ahora. No puedo hacer nada contra un Atlas. Pero ganaré igual. Por eso soy Batman. Aunque no estoy haciendo algo en todo. Porque me dolería la garganta. Bien. Y no eran mis Pokémon antes de entrar en el túnel roca. Será mejor que los lleve ahora mismo al centro Pokémon. Entonces, ¿por qué estaban en plena salud? Justo aquí. Justo aquí. Y estabas tú quieto aquí. No tiene sentido. Te contaré un secreto. Pero primero luchemos. Tengo miedo de qué clase de secreto pueda ser. No fue inteligente ponerme contra un tipo que sabía que iba a tener bichos de tierra. Justo aquí. Pero vale. ¡Surefe! Bien. Y... Táctica maestra. ¡Surefe! Bien. Ha sido una táctica arriesgada y complicada, pero funcionó. ¡Karoy, he perdido! Sí. Sí, que lo has hecho. La central energía está al otro lado de un riachuelo. ¡No! ¡En serio! ¡Vamos! Lo habría adivinado. Es como si yo hubiese estado un millón de veces en ella. En fin. Vamos a... ¡Uh! Bueno, pensé que me iba a pasar, pero me salió bien. Porque soy genial. ¡Ah! Ojalá tuviera... Corte. ¡Ah! ¡Mierda! Estoy pasando un poco ya de ellos porque... Paso. No, espera. ¿Por qué estoy viniendo por aquí? ¿Para curarme? ¿Tengo a alguien herido? Es curioso. Todos los entrenadores con niveles treinta y pico, cuarenta y pico. Y los salvajes al nivel trece. Sé que es como estaban antes, pero... ¿Por qué están al nivel trece? ¡Oh, Dios! Muere. No, no, no. Ahora mueres. Ahora mueres. Y ni de coña voy a llevar... A Norit de primera ahí dentro. Porque uno, al ser eléctrico, no le haría daño demasiado. Si al ser su único ataque no eléctrico, uno físico, probablemente... La electricidad estática de algunos me fastidiaría. Sino porque... Sino porque con su propia habilidad de electricidad estática atrae a Pokémon eléctricos. Así que... No sé si aumenta el ratio de aparición en general. O simplemente hace que de los que aparecen sean eléctricos. ¡Dios mío! ¿Cuántos están apareciendo? O que de los que aparecen sean eléctricos más, pero no me pienso arriesgar por lo que ya he dicho. Vale, aquí va a haber un objeto fijo. ¡Un Electrabus! ¡Ah! Me da rabia cargármelo por aquello de que son raros, pero sí. No me voy a parar con él. ¿No hay un objeto? ¡Wow! Parecía realmente que habría un objeto ahí. Central de Energía de Canto. Energía de Canto. En fin. ¿Alguien reconoce eso? ¡Entró un ladrón en la Central de Energía! ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Están robando energía? Hay que usar la electricidad sabiamente para garantizar una vida próspera. Central de Energía de Canto. Ey, ahora que lo recuerdo. Esta central estaba como restaurada y ya era diminuta, ¿no? En esta generación. ¿Qué rayos pasa? Alguien ha robado un componente del generador. Y sin ese componente no hay manera de hacerlo funcionar. Colecciono Pokémon. Tú tienes un Ductrio. Si quieres te lo cambio por mi Magneton. ¡No! Magnemite. Esto no quedará así. ¿Cómo se atreven a robar un componente del generador? Después de lo que me ha costado volver a ponerlo a punto. Como pilla el culpable se le va a caer un rayo carga que se va a enterar. O sea, molaba más el ataque que te daba de la otra. O sea, en la segunda generación. ¿Cómo se llamaba? ¿Electrocañón? Sigue existiendo ese ataque porque no lo he vuelto a ver. Electrocañón, tío. Era la leche. ¿Cuánto daño hacía? ¿150 o algo así? Lo que pasa es que tenía una precisión ridículamente baja. Pero siempre paralizaba una mierda así. No me acuerdo realmente cómo era. Pero me acuerdo que era la leche. Aunque nunca acertaba. Ese molaba enseñárselo a Magneton. O a Magnemite. Mi de garganta no puedo. Ese molaba enseñárselo a Magneton porque tiene una técnica que fija el blanco. No sé si es fijar blanco. No me acuerdo. Y con ese sí que era útil. En fin. El director es ese de ahí. Ahora está bastante alterado porque han robado un componente del generador. El bronce se enfurece como se echa a reír desesperado. What the fuck. Debe de estar tomando algo. El Magneto Tren consume mucha electricidad. Si el generador no funciona, el Magneto Tren tampoco. No. ¿En serio? Esta central de energía estaba abandonada desde hace tiempo. Volvimos a ponerla en funcionamiento para suministrar energía al Magneto Tren. Vale. Entonces no me han dicho qué hacer. Espero que este tío lo haga. Tengo noticias de Ciudad Celeste. Las he recibido telepáticamente, por lo visto. Parece que ha estado merodeando por allí un hombre muy sospechoso. ¿Puedo pedirte ayuda? No, violador. Al parecer un hombre muy sospechoso. Ha estado merodeando por el gimnasio de Ciudad Celeste. ¿Cuál es la ayuda que me estás pidiendo? ¿Puedo pedirte ayuda? ¿Alguien ha hecho esto? Ajá. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que te traiga un sándwich? ¿Que lo mate? No, en serio. ¿Qué quieres que haga? Si ahora mismo te traigo a esa persona vestida con un tutú, estaré ayudándote tanto como si simplemente le digo... ¡Ey! La policía te está buscando. ¡No sé! ¿Qué ayuda quieres que te...? ¡Estúpido! Debe de ser un inmigrante de Yoto. Dios, me va a caer una buena por esta. ¡Oh! Ni siquiera puedo volar. Ni siquiera puedo volar. ¿Por qué? Evoluciona Oh, Dios mío, Electabuzz Es un Pokémon súper raro Y me está apareciendo más que ninguna otra cosa Y bueno, es porque lleva Norit de primera Oh, Dios mío Muere Lo siento Vale, ahora ya, por fin Parece algo mucho más común Oh, Dios Venga, Surf Tallerados, voy a usar Surf Eh, ah Venga, venga Venga, oh, Dios mío Muere, 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 muere Muere, 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 muere Muere, 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 muere Oh, Dios, ¿por qué aparecen tantos? ¿Es por tener a Norit de primera? ¿Por su electricidad estática? No creo, porque ese no era un Pokémon eléctrico Oh, por fin Esa última ya fue normal Oh, la que me salté Antes ¿Ha sido alguna vez de picnic? Es muy divertido Otra con el picnic ¿Qué rayos los pasa en canto con los picnics? Hay algo que me he perdido Como un picnic genial No quiero ¿Por qué me he perdido el picnic? Deberíais haberme invitado ¿Qué rayos estoy grabando? Oh, Dios mío, hoy no tengo excusas Simplemente soy imbécil Vale Ahora, si no es mucha molestia Dejadme volver a Ciudad Celeste ¿Por dónde se iba? ¿Por aquí? Oh, mierda Creo que tengo que cruzar hierba Así que por supuesto me encontraré a varios Pokémon en el proceso Y encima creo que esa persona de ahí va a luchar conmigo Porque aún no he luchado con ella Fuera, no me interesa Muere Ratata es mi enemigo mortal No pienso enfrentarme a él No tires basura ¿Qué basura? Ah, ¿el ratata? Sí Debería haber tirado el cadáver a otro sitio Ah, no, espera No llegué a matarlo Entonces no hice nada No puedes quejar ¡Wow! 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 Me violó Me violó a un ductrio Tiene que haber algún Animentai en el que ocurra eso Pero fijísimo, vamos ¡Wow! ¡Qué bien elegí! Ni siquiera me fijaba en qué Pokémon iba a sacar después Pero como sabéis soy viviente Así que lo sabía desde antes ¡Guay! Muy bien Última baza No No sé si siguiera siendo un Eevee igual Pero no, mantiene movimientos antiguos No, aprender última baza ¡Bartolo! Un buen nombre para alguien que ha perdido No por nada Simplemente es un nombre que me gusta Porque me hace gracia más que porque me gustaría tenerlo No me gustaría llamarme Bartolo Aunque sí me podrían llamar Bart Y eso sería guay ¡Bum! ¿Te has asustado? No ¡Oh! ¡Wow! Soy roca pura, tío Un adulto chocó conmigo y salió el despedido hacia atrás ¡Ups! Yo sentir Tú no hacer daño ¿Ok? Yo ver yo ocupado No debería haber puesto ese acento Pero ahora ya es tarde No tener time para hablar with you No body foder verme O voy tener problemas ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Tú verme! Yo cometer big error Oye ¡Tú olvidar que me has visto! ¡Ok! ¡Tú ver! ¡Oír! ¡Y no saber nada! ¡Ok! ¡Vai! ¡Vai! ¡Gud! ¡Vai! ¡Ah! Es un placer ver A gente que claramente ha nacido en canto Y no es un maldito ¡Oh Dios! Me van a matar Vale ¿Dónde escondió la mierda aquella? Sé que el tío escondió La mierda que llevaba en algún lado Pero no recuerdo dónde ¡Ah! ¡Qué piriza! ¡Coliga! ¡Ah! Aquí ¡No! Igual es que las tenía que mirar de frente ¿Dónde estaba el tío cuando entré? Debería haberme fijado En vez de ponerle un Acento gracioso ¡Ah! ¡Dios! Me está diciendo que voy a tener que irme Y luego volver Cuando haya alguien ¡Ah! Tengo que volver a la puta central Porque si tengo que volver a la central Me voy a cabrear Vale ¿Sabéis que voy a terminar el episodio? Porque no me apetece nada hacer eso ahora mismo Así que ¡Chao! ¡No!